Pues así como hay fechas de celebración prácticamente para todo, bueno, pues en el año 2005 le cuento que un canal de televisión británico anunció el día más triste del año, digamos que en inglés el Blue Monday, el tercer lunes de enero, que en este 2022, por cierto, cae el día 17. Así que le pregunto, ¿se imaginan que a la pandemia, la escasez, la inflación, tengamos que sumarle un día todavía más complicado? Realmente, realmente, este lunes es el día más triste. Vamos a preguntárselo ya a una experta, la psicoterapeuta, quien nos acompaña, Karina Eichner, ella es doctora en psicoterapia clínica de adultos y pareja. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, evidentemente que la referencia que uno tiene es si hay o no trastornos afectivos estacionales. ¿Estamos hablando de eso, doctora? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues en realidad lo que ocurre es que sí hay estacionalmente más tendencia a la tristeza en los meses que tienen clima más frío. Pero bueno, esto del Blue Monday fue acuñado por el psicólogo Cliff Arnold y yo creo que es en realidad pseudociencia. No es real que sea que el día, el tercer lunes del mes, digo, perdón, del año, sea el más triste, sino que sí tiene, sí habla de variables, como por ejemplo que estamos muy gastados de dinero y hay deudas, o que en Navidades engordamos un poco más. Y entonces sí hay variables que tienen que ver con que esté uno con un poquito más ánimo depresivo. Ahora, eso es lo que le iba a preguntar. ¿Es una forma de depresión? Bueno, la diferencia entre depresión y tristeza, y este es un punto muy importante, es que la tristeza es parte de la vida. Cuando tenemos nosotros en Navidad todo muy en fiesta, arriba el ánimo está muy, muy eufórico, es natural que tengamos un ánimo bajo después, porque la naturaleza de la tierra, de la mente, de todo, es que son ciclos, son alternancias. Entonces es natural estar triste a veces, pero lo que pasa es que nuestra cultura no le gusta lo que está abajo, lo triste. Todo el tiempo queremos estar arriba. Entonces una depresión son muchas tristezas no sentidas, se podría decir. Entonces esa es la diferencia entre tristeza y depresión. Bueno, una de las diferencias. Ahora, estamos en 2022 ya con dos años encima de pandemia. Estamos cansados, estamos cansados de las restricciones, de la incertidumbre en el trabajo, de que los hijos estén en casa y no puedan ir a la escuela, o de tener que cumplir a todo mundo las expectativas. ¿Cómo será posible distinguir lo que es ese cansancio emocional y físico respecto de ese nivel de tristezas acumuladas? Es difícil. Lo que pasa es que tenemos que aprender a sentir dónde estamos. Muchas personas cuando te ven te dicen, oye, Gaby, ¿estás bien? Y tú dices, sí, estoy bien. Y eso implica que estás como con un ánimo alto. Pero en realidad, estar bien es estar donde estás. ¿Qué quiere decir? Que si algo me pasó, que si estoy triste por la pandemia, que si estoy angustiado por algo, tengo que sentirlo. Entonces, de alguna manera, si es algo que está pasando y es algo natural, por ejemplo, si se te muere alguien, sí es normal estar triste. ¿Pero qué te dice la gente? Dice, ay, no, no llores. ¿Por qué? Porque no estamos como cultura preparados para lidiar con las tristezas naturales de la vida. Entonces, yo creo que ya, de alguna manera, el pensar que estar bien en un día donde estoy triste es estar triste, ya es darnos ese permiso. Entonces, para distinguir, tiene que ver con que el estado de tristeza pasajero y natural pasa. Al otro día ya no estamos tristes. Si es algo que no pasa y, sobre todo, que no me deja levantarme en la mañana o que no me deja hacer mi vida, eso ya estamos hablando de varias tristezas que pueden estar siendo una depresión. Claro que siempre es importante, si caemos en esto que estamos describiendo, como que no podemos ayudarnos, definitivamente siempre es importante consultar a un experto. Pero, ¿cómo me ayudo? Quizá lo que me hace falta es salir, ver el sol. Quizá lo que me hace falta es revisar mi rutina. ¿Qué cosas prácticas puedo hacer para ayudarme? Yo creo que esto que dijiste del sol es muy importante. O sea, es muy, muy bueno salir aire libre, sol, ver naturaleza, ver a gente. Con esto de que no hemos podido tener relaciones con estar encerrados, o sea, ver a gente, platicar con gente con sana distancia, hacer ejercicio. Todo este tipo de cosas nos ayudan. También comer sano, por ejemplo, hidratarse, dormir bien. Que tenemos también mucho del problema ahorita es que nuestros ciclos de sueño están interrumpidos porque a las 11 de la noche estamos viendo la tableta y eso hace que, de alguna manera, nuestro sistema no nos meta dentro de lo que sería la secreción de melatonina y nos deje con cortisol. Entonces tenemos que aprender a llevar ciclos naturales más sanos. Decía yo culpable, por eso me río. Un tema importantísimo, un tema muy importante. Mea culpa en este tema de las tabletas, los teléfonos y las pantallas. Karina, gracias por ayudarnos a acomodar lo que se viene este día 17 con esta conversación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.